Yo voy a hablar con la señora, con su novio, hasta que no digan que la jama de discreción es que se va a casar, es persona no grata. O sea que Avilés es pro-libreta. Abud, ¿cuándo va a haber libreta? Yo lo que dije el otro día, y lo voy a volver a aclarar porque yo doy la cara cuando digo las cosas, es que no me voy a casar para llenar cinco páginas de una revista. Cuando nos quedamos casados, nos vamos a casar porque querramos, y si nos tenemos que ver, no va a ser por culpa de una revista. Esa es la realidad. ¿Cómo te pegó esto? Porque hoy a la mañana el rumor era que se habían separado. Bueno, mira, yo no sé dónde sacan esas cosas, la verdad que es bárbaro, ¿no? Pero realmente no, estamos bárbaros, estamos muy bien, mejor que nunca, y laburando mucho. A lo mejor porque, como Miguel tiene sus obligaciones por su lado, y yo tengo las mías, estoy viajando, y no nos desencontramos. Estuve en Córdoba. Estuve en Córdoba, le estaba con la obra, por ahí está festejando alguna cosa que tiene que ver con su trabajo, donde yo no puedo ir, o viceversa. Entonces, ya cuando uno no está junto, algo pasa, no pasa nada, estamos bárbaros y lo estamos pasando muy bien. A ver la palabra de él, a ver qué dice, porque viste que siempre dice lo contrario después. Bueno, yo opino que en realidad estamos viviendo una crisis. No, estamos bárbaros, ¿verdad? No, nosotros nos reímos cuando lo reímos hoy, y es más, lo del otro día que salió, que había estado bailando hasta las 6 de la mañana, gracias a Dios estuve a las 12 en la casa de él, o sea que no puedo, no tuve ninguna... Es brava, ¿eh? Con todos gritos. Pero, de repente la historia, yo creo que sea eso, en verano surgen estos rumores porque no hay nada que poner, y bueno, aquí lo hacemos, vamos a pelear algunos, después arreglar de vuelta. O sea, por cierto estamos todos bien, no hay ningún problema, y cada uno sigue trabajando en lo suyo, y cuando nos podemos juntar como hoy, que venimos a hacer un estreno, lo disfrutamos y venimos. ¿Un proyecto de trabajo juntos? Ay, pero es un proyecto nada más, entonces por ahora no te podemos decir nada más, de verdad nada más, porque realmente no hay más que una propuesta, y las ganas de hacerlo, ojalá se cumpla. Bueno, yo pido un beso para despedir la nota, para desmentir los rumores. ¡No, pero por lo con eso!